Las marcas exitosas del mañana serán aquellas que dispongan de una estrategia que les permita comprender y satisfacer las necesidades de los consumidores en estos micromomentos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos claro cuál es nuestro marketing, cuál es nuestra estrategia de marketing, cuál es la operación a la que nos vamos a enfocar para poder generar ese leads y posteriormente esa venta y poder entrar en ese funnel de marketing, vamos a generar una venta. Que es lo que finalmente se traduce todo, o sea, realmente cuánto vales, cuánto tienes, es realmente todo lo que hemos venido haciendo. Y no tiene que ser gran filosofía para poder entender que todo el marketing tiene que tener una estrategia adecuada a tu producto, a la tendencia del momento y al mercado o nicho al que estás enfocado. Así que el misterio de todo es que nadie quiere comprar por alguna razón y aquí hay una ambivalencia muy fuerte porque es que todos odiamos que nos vengan, a todos nos fastidia que nos lleguen a tocar la puerta, que nos llamen o hacer una llamada promocional a nuestro celular, que estar viendo nuestras redes y estar viendo promociones, promociones, promociones. O sea, nosotros no estamos, hoy nuestro chip mental no quiere eso, amamos comprar, pero el misterio de que nadie quiere comprar tu producto es algo que tienes que sentar a pensar y tienes que generar esa estrategia de valor para poder entregar el contenido, para que una persona o un cliente potencial realmente logre concretar esa venta. ¡Gracias!